Sí, para mí es una de las mejores partidas que tenemos en la Liga y creo que es una partida muy, muy, muy bonita de ser jugar. Es un poco triste porque no vamos a tener nuestros adébitos con la gente y lo sé de la cualidad que tiene Betis y es un gran equipo también. No ha visto la última partida que ha jugado contra Real Madrid, ha hecho muchas cosas buenas y nos vamos a esperar para la partida para ver qué podemos hacer. Un derby de Sevilla es todo, es una cosa de corazones que tenemos que dar más que 100% de esta partida porque no es solo para nosotros, es para todos los civilistas. Tenemos que dar todo, son 11 partidas y claro que 11 partidas es demasiado mucho y tenemos que entrar con todo, estar muy bien concentrados porque son partidas muy importantes para nosotros. Sí, yo personalmente estoy con mucha ganas de volver a jugar lo más rápido posible, que me encanta el fútbol y pienso que mis compañeros seguro que también están con mucha ganas de volver a jugar. Y estamos haciendo lo mejor posible dentro del entrenamiento para que podamos volver fuerte y mucho bien concentrado. Sí, cuando la gente volvió al inicio del entrenamiento, estaba un poco más diferente porque hacía mucho tiempo que estábamos todos todos sin nuestro trabajo dentro del campo. Pero ahora ya estamos habituando nuevamente y creo que para la partida vamos a estar mucho bien preparados para poder hacer lo que más gustamos. Estoy muy bien, estoy siempre hablando con nuestro preparador físico para mirar los GPS y todos los datos, para mirar si esto como ha terminado antes, antes del parón. Y me he dicho que estoy muy bien, pero claro que tenemos un poquito siempre que mejorar y poco a poco, hasta que comenzamos a jugar las partidas, pretendo estar ya 100%. Sí, acredito que sí también porque como vamos a jugar sin débito, entonces como vamos a estar escuchando mucho nuestro compañero y también el adversario, y tenemos que tener una buena mentalidad para poder gerir todo esto y tener más concentración con nuestra equipe, con el adversario, hablando dentro del campo. Esto del entrenamiento, estamos buscando trabajar lo mejor posible con la comunicación, para nos ayudar uno a otro, para que dentro de partidas se pueda hacer más fácil. Acredito, claro, tengo certeza que va a ser un poco más diferente, pero lo más importante es que somos una equipo, estamos dispuestos a dar lo mejor posible y continuar haciendo un bello futebol que venía haciendo antes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.